La convivencia en el hogar durante los días festivos de diciembre no significó risa, su amor o amistad en muchos hogares de Pérez Celedón. En algunos casos, el convivir más tiempo de lo normal producto de las vacaciones de fin de año se tradujo en violencia, tanto entre la pareja como contra los hijos. Así lo confirmó el director cantonal de la Fuerza Pública, quien afirma que estas fueron las principales denuncias que tuvieron que atender, en algunas, me dio incluso el alcohol. Bueno, en estas fechas, ya eso es estadísticamente conocido, lo más que se atiende son problemas de violencia intrafamiliar, problemas por falta de convivencia vecinal y eso, pero de verdad, muy agradecidos con el creador porque no se han atendido incidentes de magnitud relevante, que se pueda decir de asaltos graves, de todas esas cuestiones, temas así no hemos atendido, excepto, como le digo, los temas que yo lo diría ya como muy tópicos de la época, que son problemas familiares, problemas de esa naturaleza. Según los datos oficiales, más allá de los casos de violencia, no se presentaron mayores acontecimientos en el cantón generaleño, esto debido a que los ciudadanos se desplazaron a las playas, lo que sí se suscitó, aunque en menor escala, fue el tema de hurtos y robos a viviendas. El problema, digamos, de la criminalidad, como bien es conocido, es multifactorial, no incide un factor, digamos, aquí lo que puede incidir es el factor desplazamiento, ¿verdad?, menor número estadístico de personas en un sitio, pues menor número también de actividades de otra naturaleza, como caso de agresiones o delito contra la propiedad, todo ese tema, ¿verdad? Entonces puede ser que, digamos, que mucha gente emigre o se traslade a otras zonas en busca de diversión, todo ese tema. Aquí lo que hay que ver es el tema de lo que son, digamos, los robos a viviendas, que como yo siempre les he dicho, eso es parte del discurso de siempre, que si la sociedad, la colectividad, el pueblo, no colaboran un poco con la prevención situacional, el trabajo de la fuerza pública, pues disminuye el éxito. Fieles a su estilo, en la fuerza pública mantendrán los trabajos preventivos dependiendo de los eventos que se susciten, es por eso que tendrán presencia en los diferentes sectores turísticos de la zona sur a fin de evitar hurtos, ya que son los principales delitos que se cometen por parte de los dueños de lo ajeno, quienes aprovechan la distracción de los turistas en playas para sustraer celulares y otros artículos. Como es conocimiento público, eso, digamos, la fuerza pública actúa conforme a los fenómenos o los movimientos sociales. Evidentemente, todo fin de año trae consigo, digamos, aparejado, más concurrencia de personas, ya sea en tránsito, ya sea en conglomeraciones, en centros comerciales, entonces la fuerza pública siempre va a ser un dispositivo orientado a esos eventos, a esos sectores, a esas actividades. Tenemos también, por ejemplo, lo que son playas, ¿verdad? También se prepara un dispositivo para atender todo ese, este, ¿cómo se llama? Cúmulo de doñistas, turistas que van en busca de diversión, de distracción, para que no sean víctimas de múltiples actividades y directivas que se generan. El personal de fuerza pública mantiene vigilancia móvil en puntos estratégicos y mediante sus mapas tienen identificados los lugares conflictivos para garantizarle la seguridad a los ciudadanos.